Y la traemos como cola de tacuache O como cabeza de zopilote Y aviéntese un trago con pamonche En este rancho de la oscuridad Con un engallo salió muy fino Y te ha cabido de día y de noche ¡Échale chingalazos, compadre! Debe boca nacida el patrón Le dio la orden a la mesera Venimos grifos hoy los inquietos Ahorita empieza la borrachera Lo que me inspira pa' hacer billetes Siempre han sido las bellas mujeres Ahora ella siempre arriesgó el pellejo Pa' complacer a lo que ellas quieren Yo soy de la Sierra de Guerrero Así lo grita mi compa Monche A mí me encanta jalar en la banda Y que me canten que estos del norte De California y más pa'l norte Muchos ya saben que soy maldito A cuantas veces me lo he rifado De corazón me encanta el peligro ¡Échale chingalazos, compadre! ¡Échale chingalazos, compadre! ¡Échale chingalazos, pre했는데 santé! ¡inander genial, cabrón! ¡Échale primo! ¡Modesto, California! ¡Es agente de Sacramento! ¡La gente de Oakland, California, compadrito! ¿Le cayó el FBI y lo chingó? ¡Eso, compadre! Ahorita se lo metamos, compadre. Para el gallo de Morelos, un saludote, primo. Les queremos informar que esta noche estamos grabando el concierto en vivo. Estamos grabándolo en vivo todo para que aproximadamente para el mes de enero esta presentación salga en un DVD, compadre. En un DVD en vivo de Los Inquietos del Norte, el primero que vamos a sacar. Y nos gustó hacerlo aquí en el Stacton. Especialmente en el Flamingos de Stacton, compadre. Pero queremos que se escuche un pinche grito ¡Bien chingoso! ¡Nos escuche fuerte! Y para celebrarlo vamos a aventar este corrido que se llama La muerte en un sueño y se lo vamos a aventar con mucho gusto.